¡Suscríbete al canal! 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 La chela, arriba la chela Y contamos a la una, a la dos y a la tres Y fondo, 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 fondo Vamos a pasar a consumir por ahí en la barra mi gente bonita Vamos a pasar a consumir Las chenas están ricas, sabrosas, bien frías, bien puertas Como quieren a Les que las dejó apenas a tierra Como quieren a su ex Vamos a mandar eso rápidamente ¡Vamos bailando! Granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice Vamos a bailar Mueve la cintura Con este compás El granito dice Vamos a bailar Mueve la cadera Con este compás Mueve la cadera Amorcito negra Una chica Un granito de sal Que sale del mar Sale a navegar A orillas del mar El granito dice, vamos a bailar Mueve la cintura, con ese compás El granito dice, vamos a bailar Mueve la cadera, con ese compás Muévete, muévete, muévete Sa, 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 sa Muévelo, muévelo, muévelo Romario Fuentes Oye, corazón ¿Qué me pasa? Oye, culebra ¿Qué me pasa? No seas venenoso, por favor Mueve, y muévete Mueve, muévete Y el títer, el títer, el títer El títer lo mueve así El títero lo mueve así, el títero lo mueve así Y ya se cansaron Y si no se han cansado Regáleme ese grito para la Virgen de Juquila ¡Venga ese grito! Y arriba las mujeres solteras Y arriba las decepcionadas en esa noche Y que viva el amor, pero lejos de mí ¿Cómo crees? ¿Cómo vas a creer eso, confadre? ¡Vamos a mandar eso, dice! ¡Ponte a bailar! Gigantes de De La Costa ¡Un, dos, tres, va! ¡Ja, ja, ja! Marielena si me quiere Nos vamos por la mañana Los barrancos que hay arriba Los voy a volver sabana ¡Ey, ey, 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 ey! Dame la media de Arepa y mamá Dame la de Pantera y papá Dame la media de Arepa y mamá Dame la de Pantera y papá ¡Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío! A medianoche borracho perdido ¡Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío! Cuando no bebe amanece aburrido Damele beso, damele beso, a la boca Damele beso, damele beso, que no hay otra Damele beso, damele beso, a la boca Damele beso, damele beso, que no hay otra Arriba, arriba Subiendo la loma arriba Bajando la loma abajo Mi caballo se ha quedado Porque se cansó la suya Damele beso, damele beso, damele beso, que no hay otra Damele beso, damele beso, damele beso, damele beso, damele beso Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Familia no hace borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío Cuando no bebe amanece aburrido Damele beso, damele beso, a la boca Damele beso, damele beso, que no hay otra Damele beso, damele beso, a la boca Damele beso, damele beso, damele beso, que no hay otra Oye, 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 oye ¿Y cómo ustedes? El show del saxofón Él es Andy ¿Y dónde están esas mujeres flaquitas, Andy? Y las flacas, y las flaquitas, y las flaquitas Y las flaquitas, 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 flaquitas Flaquitas y delgaditas, flaquitas y delgaditas ¿Y dónde están las gorditas, que no muevan, venga? Y las gorditas, y las gorditas Y las gorditas, pero con carne Gorditas, pero con carne Gorditas, pero con carne Para agarrarle Para que sigas bailando y gozando Los andariegos Oye, Andy Show Muévelo, muévelo, muévelo Música Vaya saborcito Ya se cansaron mujeres ¿Dónde están las viejas que odian a los infieles? Y los infieles, pa' afuera Los infieles, ¿cómo dicen mujeres? ¿Cómo dicen mujeres? Infieles, pa' afuera Infieles, pa' afuera Eso chingado, vámonos ¿Y dónde está la gente que le gusta la putería? Hombre, que se quede ese grito Gigantes de De la Costa Vamos a mandar ese tema Báilalo porque tú lo sabes bailar Música Ya me ha dicho mucho, mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me ha dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Déjame amar que como yo te amo Para que sepas cuanto yo te quiero Déjame amar que como yo te amo Para que sepas cuanto yo te quiero Música ¿Y apoco no? Claro que sí Música Ya me ha dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Déjame amarte como yo te amo Para que sepas cuanto yo te quiero Déjame amarte porque yo te amo Para que sepas cuanto yo te quiero Y el que quiera azul celeste Que le cueste Y arriba corazones Y donde están esas mujeres Que dejaron al marido en la casa Arriba Arriba, arriba, arriba a las mujeres Arriba a las mujeres Arriba a las mujeres Arriba a las mujeres Vamos a mandarle puro sabor mi gente bonita hombre Para que se siga divirtiendo Allá para los cubeteros hombre que están En chinga, en chinga por ahí Levantando los envases por ahí Repartiendo las chelitas Vamos a mandar eso rápidamente Dice para bailar Y suéltala ¡Ey, ey, 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 ey! Y ya que me muera que no entierren mi sombrero Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros Y ya que yo muera que no entierren mi sombrero Solo dejo de recuerdo a mis siete cumbianeros ¡Siete cumbianeros ¡Siete cumbianeros ¡Siete cumbianeros Tienen cumbianeros! Música Me siento contento con todos mis elementos Música Porque bailan cumbias Si se sienta contento Se me comían menos on 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 Y eso, ¿y qué lo otro? Y el grito de las mujeres chingonas Y ese grito de las mujeres que llevan la batuta en la relación Venga ese grito Y ya se cansaron Levante las manos y ya se cansaron Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y las mujeres vamos arriba Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, mujeres, la vuelta, mujeres, la vuelta, mujeres Y dónde están los hombres Dónde están gordos Arriba la comunidad gay chingao I love you, su pedorro, hombres ¿Dónde están gordos? Y arriba, arriba, arriba los caballeros, hombres Caballeros, caballeros, caballeros Y ese chiflido pa' las mujeres Pura chulada aquí en Morelos, confadre Y ya no haya uno ni pa' dónde voltear, dijeran por ahí Resplandor por aquí, resplandor por ahí Vamos a ver si en Morelos saben bailar esto Rico, venga Y esto se baila así Y esto se baila así Venga, venga Rico, rico, suéltalo Vamos a ver cómo lo baila, venga La vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la cambio ni la vendo si me la quieren comprar No la cambio ni la vendo si me la quieren comprar Y esto se baila así Y esto se baila así La vaca La vaca La vaca La vaca La misma vaca, la vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la cambio ni la vendo, si me la quieren comprar, no la cambio ni la vendo, si me la quieren comprar La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca La vaca, la vaca, la vaca, la misma vaca Y siganlo bailando, venga Y en Morelos lo bailan Así Y que sigan bailando merengue Y arriba las mujeres Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres bailando merengue Y las mujeres, y las mujeres, y las mujeres bailando merengue Mujeres, 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 mujeres Y vamos a ver si saben bailarlo, venga Como dice A mí me gusta la mujer del veloquero Me gusta la carne a la mujer del canicero Y a mí me gusta la carne a la mujer del veloquero Me gusta la carne a la mujer del canicero Y a mí me gusta la carne a la mujer del veloquero Me gusta la carne, a la mujer del calicero Y a mí me gusta la mujer del veloquero Me gusta la carne, a la mujer del calicero Y a mí me gusta la carne, a la mujer del calicero Me gusta la carne, a la mujer del calicero Me gusta la carne, a la mujer del calicero Me gusta la carne, a la mujer del calicero Me gusta la carne, a la mujer del calicero Pasito a pasito ¿Y dónde están las chicas de rojo en esa noche? Y las de verde Muévase, muévase, muévase Las de amarillo Y las que vienen de luto ¿Dónde están las de negro? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Eso ¡Eso! ¡Arriba a las mujeres! Que tienen calor ¡Chinguense una chela! Y ahí nomás quedó ese tema Y ahí nomás quedó hombre para la gente bailadora ¡Qué bonito bailan! ¡Qué bonito de verdad! Se antoja estar con ustedes pasando la chingón Además se antoja una chela compadre por ahí Si me escucha el de la barra Mándame una coronita al tiempo por ahí compadre Por favor si eres tan amable Gigantes de 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 La Costa